Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os quería enseñar esta hidroaspiradora que tenía muchísimas ganas de traer al canal Y seguramente que muchos y la gran mayoría ya la conocíais Y es una fantástica herramienta para hacer detailing en vuestros vehículos Sé que en el Montero no tiene mucho sentido porque al final es un coche destinado a estar todo el día sucio Y por mucho que lo limpie siempre estar sucio Pero vamos a intentar darle una segunda oportunidad Desde que compré el coche con estos asientos que por cierto son amortiguados O sea llevan un sistema que lleva como un muelle que con esa pelotilla se puede regular Y ahí lleva como un amortiguador, se puede ver más o menos Entonces si tú vas por baches y rebotando en el coche vas amortiguado por estos asientos Que van subiendo y bajando como si fueran los de un camión y un autobús La cosa es que están bastante bien y lo único que se han ensuciado con este tiempo que le he tenido Haciendo cosillas, que siempre estoy liado Pues al ser un color muy claro se ha ensuciado mucho Pero vamos a intentar hoy restaurar todas estas manchas Quiero que se queden como nuevos Que serían pues gris claritos, casi blancos, no blancos pero bastante claritos Así que os voy a enseñar que es lo que tenemos por ahí Porque seguramente a muchos os suene Y vais a flipar en cuanto lo veáis Ya veréis que chulo Pues sí, es una aspiradora lavadora de la marca Karcher La SE4002 La diferencia de una aspiradora normal es que lleva esto Que seguramente lo habréis visto en un montón de vídeos de internet Y es básicamente una aspiradora que va echando un chorro de jabón De un detergente y a la vez absorbe Entonces va absorbiendo la propia suciedad Y va sacando la suciedad de las moquetas, de asientos, de tapizados Tenía muchísimas ganas de tenerla Y gracias a la gente de Karcher pues me la ha proporcionado Así que vamos a abrirla, vamos a probarla Y a ver si se nota la diferencia Y así veis como va absorbiendo la suciedad de los asientos Lo recomiendo pues para todas aquellas personas que se dediquen al detailing Que les guste este mundillo de la limpieza así exhaustiva Y sobre todo para la gente que tenga asientos muy sucios Y que no se puede quitar las manchas Con esto seguramente va a salir Y es un regalo para navidad La verdad, os traigo siempre los mejores regalos Ya veréis ahora cuando funcione Que tal va, vamos a abrirla Vale, pues lo primero que nos encontramos Una especie de cepillo, ¿no? Para absorber, para la gente que lo quiere usar para las casas Normalmente pues se puede usar para casas, para coches Para todo tipo de sitios Pero yo exclusivamente pues lo voy a usar para coches Como veis otro mango que viene con el tubito Porque esto a la vez que aspira por el tubo gordo Va echando el líquido por el tubo finito Que es de las diferencias que tiene respecto a un aspirador normal Otro palo más para hacer la extensión doble Como veis Este sería el primer cabezal para absorber Como veis es bastante grande Pero al ser transparente nos deja ver un poco Cómo absorbe la suciedad Que es la gracia de todo esto Así que está bastante bien Vamos a dejarlo por aquí ¿Veis el tamaño, no? Aquí está el tubo de la aspiradora Como os decía Este es el tubo que absorbe el aire Como en las aspiradoras normales Pero la diferencia es que Esta aspiradora lleva este tubo de plástico Por donde va a circular el líquido Que va a rociar la boquilla Para a la vez absorberlo O sea que esto Tener cuidado con este manguito Vamos a dejarlo también por aquí Una bolsa de cartón ¿Para qué es esto? Bueno, pues esto es para aspirar Cuando esté en el modo aspiración normal ¿Vale? Cuando aspiramos polvo Suciedad normal Que no es líquida Porque cuando vamos a aspirar líquidos O vamos a aspirar con la boquilla Vamos a tener que retirar esta bolsa Así que esto solamente se usaría Cuando tengamos que quitar polvo normal Manual de instrucciones También bastante grande Bastante completo Con toda la información necesaria Así que bastante guay Un cepillo que sería para la parte Que os he enseñado antes Como veis Un filtro Para absorber todo tipo de suciedad A través del rociador ¿Vale? Con el agua Muy importante Para que la suciedad no se meta en el motor Viene también este sobrecillo Que ahora lo enseñaré Pero es un gel de prueba Para la primera vez Que usemos el rociador ¿Vale? Si no ya luego tenemos que comprar jabón Pero bueno Yo voy a usar otro que tengo por aquí Y aquí tenemos lo más importante Lo más chulo Lo más guay Y es esta boquilla Que es más pequeñita que la otra Podéis ver las diferencias ¿No? La boquilla que está destinada Para el uso de vehículos Para el uso de coches Aquí veis el rociador Como esto Las aspiradoras normales No lo tienen Y por aquí va a salir El líquido a presión A la vez que absorbemos Va a hacer una mezcla De echar líquido Y absorber Entonces eso quita Mucha suciedad Y esta es la versión grande Como veis Vienen las dos Es más o menos la mitad O sea que Está bastante guay Sobre todo para ir A recovecos más pequeños También las ruedas Vienen por aquí Que las tenemos que poner ahora Viene todo desmontado Más accesorios Vienen un montón de accesorios Pequeñitos Como digo Boquillas extra Para llegar a los sitios Más difíciles Y ya no viene nada más Como veis Este sería el depósito extra Donde vamos a echar el líquido Y a través de esta boquilla Va a llegar hasta La boquilla dispersadora Esto es lo que vamos a rellenar Con agua y con jabón Que es el que va a rociar En el asiento Se recomienda detergentes Que no geren en espuma Así que Eso es a tener en cuenta La propia marca de Karcher Te va a vender unos productos Especializados para esto Y te va a dejar en este producto Una muestra Para que tú veas Como funciona Y si te gusta Pues que compres la versión De un litro Que esto es una prueba De 100 mililitros Más o menos lo que viene Empezamos a montar el filtro Lo primero de todo Y lo más importante Para que no haya ningún tipo De problema con el motor Así que nada Colocamos el filtro Que es muy sencillo Simplemente va aquí a presión Y ponemos la tapa Que lo sujeta Para que no se caiga Yo recomiendo limpiar este filtro Cada vez que terminemos De usar la aspiradora Que no cuesta nada Y así no se va acumulando La suciedad Y no se queda atascada Como digo Tenéis por ahí El código de descuento En la descripción De ByMid20 Para conseguir un porcentaje Bastante grande Para vuestra compra Y bueno Yo creo que es un buen regalo Para navidad Y creo que en vuestro garaje No puede faltar Esta herramienta Este utensilio Para dejar el coche Perfecto ¿Veis aquí este piquito Que sale? Pues esto lo vamos a llenar Del detergente que viene Y lo demás Vamos a llenarlo de agua ¿Vale? Como veis Ahí está también En el pitorro Por donde va a salir el líquido Donde va a conectar la goma Y es muy sencillo Tampoco tiene mucho misterio Para llenarlo de agua Simplemente abrimos esto Y aquí podemos encontrarnos Pues esta parte Que también se puede desmontar Para limpiar O sea Todo se puede desmontar Para limpiar Como veis Si giramos Esto va a salir La boquilla ¿Vale? Como veis Este es el detergente Que os decía de Karcher Como digo No viene mucho Es simplemente Pues una prueba Una muestra Para que tú Se lo eches al primer depósito Y ya Pues si te gusta Pues que lo compres En un formato más grande Así que nada Ya hemos echado todo Que como digo Pues viene lo que viene No sé si se puede notar En cámara Pero esto no es que sea Plástico opaco Sino que deja pasar la luz Y se puede ver el líquido No mucho Pero lo suficiente Como para ver el nivel Vale Más o menos Lo llenamos Hasta el cuello de la botella No sé si se podrá ver Pero lo he dejado por aquí El nivel Que es lo que recomienda El fabricante Así que nada Esto lo cerramos ahora Me ha encajado aquí Hace el click Y esto estaría Ahora solo queda Colocar otra vez todo Según lo hemos sacado Y hacemos el click La verdad es que es muy sencillo Solamente va encajado Y ya está Cuidado con la boquilla Donde sale el agua Que no se quede doblada Pero bueno Simplemente luego subimos ya El asa para arriba Lo conectamos Y ya va a funcionar Como digo Se recomienda Que sea un detergente especial Que no eche espuma Porque se puede atascar La aspiradora Entonces esto es una cosa recomendable Aquí estáis viendo también Los accesorios que vienen Para diferentes cosas Por si quieres aspirar Una moqueta Por si quieres aspirar Una alfombra grande Un sofá No solamente es para temas de coches Aunque bueno Yo lo voy a usar para eso Porque es a lo que Yo estoy más Entonces bueno Curioso ¿no? Luego tenemos esta parte De la pistola Que como veis Lleva un gatillo Y este gatillo Es para propulsar el líquido A través del tubo Y que salga por este conducto Y a la vez por el disificador Pero bueno Ahora lo veréis Y después de conectar solo Pues solo quedaría La parte final Que como veis Se alinea Un tubo con el otro Y ahora vamos a hacer así Y esta parte Se gira para que acople Vamos a ver Ahí está clavado Y ahora giramos esto Y esto ya no se sale Entonces Como digo Cuando demos al botón Sale por aquí el líquido Y a la vez Se aspira por esta abertura Que tiene por aquí Y vamos a poder ver A través de este tubo transparente Pues toda la suciedad Entonces iremos haciendo Y con esto ya estaría montada Como veis Es muy sencillo La primera vez igual Es lo que se tarda un pelín más Pero en cuanto ya se queda así Pues no tiene ningún misterio Y esta es la boquilla Yo estaba deseando de usarla Porque la he visto en tantos vídeos Esto que lo ves en tantas veces En vídeos Que luego no te lo crees Cuando ya la ves en la vida real Y la verdad Es que es una fantástica pasada Pues vamos a encenderla Le damos aquí Y con este botón Lo que hacemos es activar La dosificación de líquido A través de la boquilla Y empezamos ya a limpiar Como digo Se recomienda que en estos asientos Y sobre todo antes de aspirar Se rocie pues un limpiador De tapicerías Un APC De detailing Para poder ir restregando Y sacando toda la suciedad Y si Antes de que alguien me ponga Algo en los comentarios Sé que esto Habría que rociar con un spray Habría que darle con un taladro Que lleva un acople de un cepillo Que os dejaré por aquí vídeos Pero el problema es que no lo tenía O sea no me llegó a tiempo Entonces ¿Qué pasa? Pues que al final Tuve que hacerlo sin ello Pero que sepáis que sí Esto se debería de hacer así correctamente Como estáis viendo de fondo Ya os lo enseñaré en más vídeos Porque ya haremos uno En detailing de profundidad Porque se vienen muchas cosas Que ya veréis en el tiempo Porque igual el Mitsubishi Lo voy a decir así Tampoco sin mucho rodeo Pero igual se va O igual se queda No lo sé Si alguien está interesado Pues que me hable por Instagram Está ahí como Uff No lo sé aún Está ahí indeciso Pero bueno Pero en mi caso Como no tenía el accesorio del cepillo Pues no pude hacerlo Pero vais a ver la diferencia Y es que en cuanto empiezo a aspirar Y a rociar el agua Se ve como empieza a recoger Toda la suciedad que hay acumulada De los caminos Del polvo Del barro De haberme sentado con suciedad Del mono de trabajo y demás Entonces al final Todo esto se nota Como digo Es un caso extremo Porque también es mi coche Y está destinado un poco a esto En un coche normal O en el Audi por ejemplo Pues no saldría tanta suciedad Pero era para que vierais un poco Como funciona este utensilio Como funciona este aparato Y este sistema Que normalmente las aspiradoras no traen Pero esta Al ser una hidroaspiradora De agua Pues si que lo trae Se puede usar agua caliente Para que salga mejor Se puede usar agua fría Dependiendo un poco ya Para gustos Yo en este caso No tenía agua caliente disponible Entonces tuve que usarla fría Pero ya se puede ver un poco La diferencia De cuando empieza a aspirar Como empieza a recoger la suciedad Que aunque parezca Que a simple vista no hay nada En cualquier asiento Al final siempre hay suciedad Impregnada Oculta Y con este aparato Podemos sacarlo Y dejarlo a la vista Que es lo que mola Al final ver como la suciedad Es atravesada por el agua Y el aire Y bueno la quita Y la va metiendo en el depósito Y luego podemos ver Los resultados finales Como veis parece chocolate Auténtico asco Pero bueno Esto hay que repetirlo Bastantes veces Cuanto más veces Pues mejor queda el resultado Y el detailing es así Es un proceso costoso No os penséis que es como En los vídeos Que todo es maravilloso Y es una pasada Y ya se queda reluciente El tema de este mundillo Es mucho trabajo Y mucha dedicación Y mucho mimo Para que al final Quede todo perfecto Pero aquí podéis ver Como va recogiendo la suciedad Así que yo lo recomiendo 100% Y si lo podéis tener Para navidades Pues sería un buen regalazo Porque como digo Os lo vais a pasar pipas Sobre todo si os mola este tema Y después de usarla Pues vamos a comprobar Si realmente ha limpiado ¿Cómo? Pues vamos a sacar Quitamos el pitorrito Y veis ¿no? También se recomienda Limpiar el filtrillo este Pero veis como parece chocolate O sea que esto Pues nada Y para acabar También probé Esta hidroaspiradora En un asiento Que estaba muy mal Muy sucio Sobre todo en estos asientos Que son claritos De tela blanca Se nota muchísimo la suciedad Y con esto Es que da un cambio brutal Y eso que tampoco Lo hicimos súper exhaustivo Porque estaba grabando El vídeo y demás Y no dediqué Igual tantas horas Como normalmente se pueden dedicar Pero ya os digo yo Que el resultado es increíble Y sobre todo Con el accesorio El taladro Se nota mucho la diferencia Porque al final Lo que haces es Remover toda la suciedad Y luego ya aspiras Y vas echando el chorro Entonces queda genial Lo único Tener cuidado con el taladro Porque bueno Tenéis que comprar un cepillo Para el taladro Que sea acorde Y que no dé problemas Que no se cargue la tela Pero fijaros las manchas Que tenía Y es que en dos pasadas Ya se quitan Imaginaros en 20 pasadas Ya no vuelve a aparecer nada más Os lo quería traer A modo curiosidad Porque me gustó mucho Este utensilio Este aparato Esta aspiradora Y yo creo que Es una buena recomendación Para navidades O un regalo Para vosotros mismos Por si os gusta este mundo Del detail Como digo Ya depende de cada uno Si le gusta esta temática A mi es que me gusta bastante Sobre todo en coches Igual no 4x4 Porque en el montero Pues no hay solución Siempre está sucio Por mucho que lo limpies Se acaba ensuciando Pero bueno Tenéis en la descripción El código de descuento Por si queréis ir a comprar Esta aspiradora Con un 20% Que la verdad Es una muy buena oferta Y bueno Tenéis un regalillo Increíble Así que lo dejo Ahí todo Seguidme en Instagram Para estar informados de todo Y nos vemos En la próxima Bye Bye